Que bonita te va ese maquillaje No necesitas con ser carona ni carruaje Combinamos tan a la perfección Soy como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guardé en el armario No estamos en tiempo de mirarte y cursar Pero me la robo Che ve más linda esto es mío que tome El bien de estar a mi lado eso lo hizo tanto, oye No la busqué porque dices que está bien No te haces de amor aún y yo la topo también Sato sus tiempos y te puse pa' alquil Pero olvídate y no te extraña ni un pin, yeah, yeah, yeah Che yo subía por fin Pasó la página y ya te puso pin, yeah, 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 yeah Puede ser que me le acerque y que me maten tantas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencerme y tapo y todo bien bueno estás de muerte Ahora cambio eso está tú, oh, 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 oh Tapo tu nombre con otro tattoo No necesitas Prada cuando estás conmigo Porque yo soy su Gucci, soy su Valentino Así como su mejor cartera, su linda pulsera Así como su relojita cartial A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran, yeah Se ve más linda conmigo que con él El bien de estar a mi lado eso lo hizo tanto, oye No la busqué porque dice que está bien Nunca sabíamos, oh, y yo le tocó también Sacó sus tiempecitos, pinces, pal, yeah Logro olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Yo soy tu beso, tu recluso No te gustaron las poses que te puso Ahora me hizo un beso, te gusta el abuso Te riesco comerte y volver a comerte O sea, hombre, la ropita es que es mejor que te quede, ay Como el vestido rojo que va a tener la Mario Estamos en tiempo de pirata y collario, pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él El bien de estar a mi lado eso lo hizo tanto, oye No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo le tocó también Sacó sus tiempecitos, pinces, pal, yeah Logro olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Quítanos esto pa' baby Máquete los oyes Ja' pa qué quieres DJ Darma, yeah, 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 yeah. Tienen los que hicimos los bandos, WHOO HOO 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 HOODe Ku La campanel Na-na-na-na-na-na Otra reglas